Hola, bienvenidos a nuestra primera clase de habilidades básicas del dibujo. Durante estas clases vamos a desarrollar las cinco habilidades básicas técnicas del dibujo, que son espacios, contornos, relaciones, luz y sombra y gestalt. Estos cinco aspectos los vamos a tener siempre en cuenta cuando vayamos a realizar un dibujo. Vamos a iniciar con un punto de partida y es mostrar el dibujo que tenemos hasta el momento. Para esto vamos a realizar un autorretrato, vamos a sacar un carnet, la cédula, cualquier foto que tengamos de nosotros y vamos a realizar ese autorretrato. Este es el punto de partida con el cual vamos a comenzar a ver estas habilidades básicas del dibujo. La primera que vamos a ver es hacer contornos, entonces vamos a trabajar. Estas habilidades básicas del dibujo están bien escritas y bien desarrolladas en el libro Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro de Betty Edwards. Entonces, yo les quiero contar a ustedes que no hay buenos ni malos dibujantes. Todos tenemos intrínseca, inherente a nosotros, la habilidad del dibujo. Todos nacimos con esa habilidad. Si ustedes ven a un niño pequeño, lo verán pintando las paredes, pintándose la cara con lo que encuentran, pintando absolutamente con todo. Eso es inherente al ser humano. Siempre estamos tratando de dejar plasmado algo con nuestras manos. Esa habilidad fue explotada y desarrollada durante nuestra infancia, más o menos hasta los 5 o 6 años en el colegio, donde aprendimos a hacer palitos y bolitas. De ahí no salimos, porque en realidad no nos inculcaron más, no nos enseñaron más. Y tenemos un dibujo bastante, bastante inmaduro de lo que es, digamos, hacer una persona, que es hacer bolitas, ojos de almendra, nariz de triángulo y boca sonriente o triste o sin boca. Y el cuerpo aprendimos que era un palito cruzado por otro palito. Las manitas eran palitos así. En su mejor expresión hacíamos un guante. Teníamos las piernas, los pies y en el mejor de los casos teníamos una bota para asemejar lo que era un dibujo de una persona. Y a las niñas, si nos iba bien, le poníamos una faldita. ¿Sí? Y el pelo. Entonces el pelo de la mujer era así. O si era churco como yo, entonces hacíamos una espiral así. ¿Sí o no? La mayoría nos quedamos con este dibujo. Sin embargo, a muchos nos gustó mucho dibujar y nos enfrentamos a otra etapa que viene con la adolescencia, que es con nuestro yo. Y empezamos a hacer dibujos, autorretratos, queremos hacer cosas muy reales. Y entonces viene la frustración. Es cuando decimos, no, yo no sé dibujar, eso no es para mí, yo no sé hacer eso. Y jamás volvemos a hacer un dibujo. Entonces, el dibujo es exactamente como lo es un deporte, como lo es el gimnasio. Si yo no entreno, si yo no hago, si yo no practico, simplemente nuestro dibujo se va a quedar ahí estancado. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a ver esas habilidades básicas del dibujo y vamos a aprender a desarrollarlas por el lado derecho del cerebro, no por el izquierdo, porque el izquierdo es muy racional. Mi cerebro izquierdo aprendió que una persona se hace así y punto. Y cuando yo trato de hacer un retrato, va a tratar de hacer palitos y bolitas. Eso lo hace mi cerebro izquierdo. Mi cerebro izquierdo lo corrige todo. Y entonces, en muchas fotografías, vi que la foto está un poco ladeada, que está un poco de tres cuartos, pero mi cerebro izquierdo, que es tan inteligente, dice que, ah, ah, un retrato no es así, un retrato es de frente. Y todo lo endereza. Si el eje de los ojos era así, él dice que no, que el eje de los ojos es así. Y todo lo corrige. Entonces vamos a aprender a ver el dibujo de una manera completamente diferente a lo que lo hemos visto hasta ahora. Vamos a ver la primera habilidad básica del dibujo, que es la habilidad de los contornos. Para esta habilidad vamos a aprender un ejercicio que se llama ejercicio de contorno ciego. En este momento yo voy a tomar mi libreta, voy a establecer un punto de partida, voy a familiarizarme con el espacio que tengo para dibujar, pero no voy a ver lo que estoy dibujando. ¿Sí? Mi lápiz, mi mano va a actuar como un instrumento parecido a un sismógrafo, que va a tomar los movimientos que mis ojos van haciendo al recorrer el contorno de mi mano. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que no les quede una mano, pero lo más probable también es que les quede lo más parecido a una mano de lo que han hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque mi cerebro izquierdo tiende a generalizar las formas. Entonces, cuando hace una mano, hace como una manopla, y se le olvida que los dedos no son derechos, que tenemos curvas por todas partes, que tenemos líneas que atraviesan. Eso sí lo sabe mi cerebro izquierdo, que tenemos falanges y tenemos nudillos. Y entonces generaliza con tres líneas en las falanges y en los nudillos, y ya quedó resuelto, que tenemos una línea acá, que tenemos otra acá y que tenemos otra acá. Eso lo hace mi cerebro izquierdo, porque ya lo aprendió y así lo ve. Pero en este caso vamos a copiar o a calcar exactamente todas las líneas que estamos viendo, pero sin ver. Entonces, me voy a girar para no tener el... Mi cerebro izquierdo le tiene pánico al ridículo. Y entonces, él va a querer corregir todo el tiempo. Y a ver cómo es que está quedando, porque es que no me puede quedar mal, ¿sí o no? Lo que voy a hacer es tratar de liberarme completamente de lo que estoy haciendo. No me importa lo que esté quedando. Y si les queda una mano perfecta, sabré que están mirando. Entonces, arranco. Yo tengo unas direcciones. No quiero ver líneas peludas tratando de completar un dibujo, porque esto es inseguridad. Y mi ojo no va a ir haciendo así para poder ver la mano, ¿cierto? Entonces, la línea va continua. Y vamos a hacer el recorrido completo de la mano, mirando todas las líneas y detalles que tiene mi mano, las más grandes, las más fuertes, que son las líneas de la mano, los nudillos. Y arranco. Miro la dirección en la que va. Trato de olvidar todo lo que está a mi alrededor. Y si entro a trabajar en modalidad D, ustedes perderán la noción del tiempo y no escucharán nada. Entonces, lo que hago es concentrarme tanto que me desconcentro. Ahora, esto lo hice a 10.000 por hora. Pero, cuando yo tenga el resultado final, no es una mano perfecta, pero se entiende que es un dedo, que es una mano, y más o menos es el resultado que ustedes también van a tener. Para esto, para entrar en modalidad D, lo más fácil que podemos hacer es escuchar música clásica. Entonces, les voy a poner un tema de música clásica. Ustedes se van a relajar, no van a pensar en nada, y van a comenzar a hacer un ejercicio de contorno ciego. Establecen punto de partida, se giran, y no miran absolutamente nada de lo que están dibujando. ¿Han hecho una mano? ¿Se sorprenden de haber hecho una mano o no? Sí. ¿Y sin ver? Sí. Les cuento que el coco, o lo que consideramos que es más difícil de hacer, es las manos y los pies. ¿Sí les han dicho siempre que lo más difícil de hacer son las manos y los pies? ¿Qué creen? Acaban de hacer una mano. Y una mano real. O díganme, ¿a quién no le quedó ni parecida a una mano? Esto es una mano. O sea, ustedes vean esto. Por mucho que uno diga que no, esto no es una mano. Claro, hay un poco todavía de problemas de espacialidad y todo, en realidad les ha quedado muy bien, porque a veces no queda nada. O sea, mi cerebro es tan izquierdo que no queda absolutamente nada. Y sin embargo, yo logro ver en todos ustedes manos. Entonces, como ya tenemos un acercamiento más o menos al ejercicio, lo vamos a hacer, pero de esta manera. Con la mano así, que se vean todos los dedos, pero de lado. ¿Mirando? ¿Así? ¿Así? ¿Pero mirándolos? Tú mirándolos, o sea, así. Solo les quiero decir que un buen dibujante no es nada más que un buen observador. Con este ejercicio llevado al extremo, ha quedado demostrado que yo no necesito estar pegado de memoria a mi libreta para dibujar. Yo necesito estar pegado a mi modelo para dibujar. Un buen dibujante está más o menos un 80-70% de sus ojos todo el tiempo puestos en el modelo y el otro tiempo corrigiendo y puliendo. ¿Sí? Pero básicamente yo para poder dibujar bien lo que tengo es que observar bien el modelo que estoy dibujando. Eso es todo. Eso es todo.